Con la cajita a la derecha Con la cajita a la derecha Y ahora el baile La ola ola o ola La ola ola o ola La ola o ola Ahora que no necesito de la ola La ola o ola o ola La ola o ola o ola La ola o ola o ola Digo la hora de Para que me dejes suave Para que me dejes suave